Caffeína, cafeína, 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 cafeína ¿Sabes qué es lo que me caga? Este pedo La gente de piel morena usando lentes de contactos de color Es falsísimo Eso no sea cerraza, no sea nacos Ese pedo, aparte de verse falsísimo Se ve naco, se ve vulgar y degradante No mames, no lo hagas Otra cosa que me caga Este pedo, güey ¿Por qué chingados las cholas aquí en Estados Unidos Se pintan las pinches cejas como Ronak McDonald Así todas ridículas con las cejas de Sharpie No mames, güey Pinche cholas nacas, vulgares Y más que todo, degradantes Después están diciendo los gringos que los mexicanos somos unos pendejos Pues claro, con estos ejemplos No mames Otro pedo naco, vulgar y degradante Es este pedo Las botas picudas No mames, güey Se ponen estas pinches cosas Y se ponen a bailar tribal como si fuera la gran caca No sean nacos, por favor No hagan eso Otro pedo nacísimo Es que, por ejemplo, cuando estás en el semáforo Esperando que esa mamá se ponga en verde para poderte largar Y luego enseguida de ti Pasa el típico que trae toda su música nacota A todo lo que da Aturdiéndote Y aún cuando subes la pinche ventana No puedes escuchar No mames No hagas eso O típico, güey, que trae una música súper cholototota Que hasta sientes que te va a saltar ahí mismo, güey No mames ¿Saben qué más me caga? La gente homofóbica ¿Qué pedo con esa raza, güey? O sea, le tienen miedo a los homosexuales ¿Cómo la ven? Yo, por ejemplo, le tengo miedo a las arañas A las víboras A la soledad Y hasta la oscuridad, cabrón Pero esta raza le tiene miedo a los jotitos Güey, no mames Sinceramente, ¿quién le va a tener miedo a un homosexual? ¿Y por qué? Ni modo que seamos ponzoñosos O que sea como la gripa que se pega, ¿no? Imagínate ese pedo Eh, güey, como que últimamente has andado muy joto, eh Ay, pero solo un poco, eh Es que me he estado juntando con Alex Y, pues, ya ves que es acá Eh, pues, se me está pegando ¿Qué? ¿Vamos al baño por un rapidín o qué? No mames, güey Ese pedo no se pega Un homosexual no se hace Se nace Así es que no sean nacos Vulgares Degradantes Y déjense de mamadas Pero bueno, en fin Por favor, raza Hay que alivianarnos un poco, ¿no? Hay que tener un poquito más de cultura Y hay que tratar de alivianar a todos esos nacos vulgares Degradantes que nosotros conocemos en nuestra vida Pero bueno, muchísimas gracias Por ver este video Como ven, me acabo de bañar Acabo de salir Y estaba pensando estas ideas en el baño Y dije, bueno, tengo que grabar un video Muchísimas gracias Yo soy Blue para NSG Vlogs Saludos para Watsu Saludos para Queso A Adrián Edgar A Asael Y todos los demás de NSG Vlogs Muchísimas gracias Espero y se encuentren de lo mejor Y bueno, a ti que te caga Quiero que interactúes conmigo Déjame tus comentarios aquí abajo También, que no se te olvide de darle suscribir ahí arriba Ahí también le puedes dar like aquí abajo Ahí por favor, ¿no? Y bueno, ponlo en tu Facebook Ponlo en tu Twitter Por todos lados Hablando de Twitter Si quieres agregarme Aquí está mi nombre de usuario Sígueme Me la mantengo en Twitter Digo, puras pendejadas Qué raro, ¿eh? Y bueno, siempre nos la estamos pasando a toda madre Muchísimas gracias, gente Yo soy Blue de LU Que no se lo olvide Y hasta la próxima, ¿eh? No sean pinches nacos